A lo largo de este año la institución educativa agrícola Víctor Manuel Orozco ha realizado y planeado varios proyectos para mejorar la calidad educativa y beneficiar a la comunidad. Nuestro reportero Julián Ospina visitó este plantel educativo y realizó un informe sobre estos acontecimientos. La institución educativa agrícola Víctor Manuel Orozco ha venido adelantando diferentes proyectos, buscando con ellos mejorar la calidad en la educación. Esta institución ofrecerá un servicio de internet en la biblioteca de este plantel, todo en pro de buscar beneficios para la comunidad. Hemos podido concretar que vamos a disponer en la biblioteca a darle una mirada distinta a la biblioteca, una mirada de modernización, que los muchachos tengan acceso no solo a información a través de los libros, sino a través de la navegación en internet, pero va a ser exclusivamente para consulta. Entonces vamos a disponer en futuros días, creemos que en cuestión de 8 días, tal vez 15, una serie de aproximadamente 6 computadores con acceso a internet para las personas de fuera de la comunidad y nuestros estudiantes, con costos diferenciados que están por definirse con el consejo directivo. También se tiene presente la restauración del parque infantil, realizar la construcción de una conejera para los niños de primaria y así ellos se acercarán más a la modalidad de esta institución. En los pasados Juegos Intercolegiados Departamentales Jericó 2012, Támesis tuvo participación en varias disciplinas deportivas. El municipio de Támesis tuvo su representación en los pasados Juegos Intercolegiados Departamentales en el municipio de Jericó. Para mí es muy positivo, porque de todas maneras los profesores, ellos hacen un esfuerzo muy grande para que estos muchachos intercolegiados puedan salir adelante. Yo digo que un tercer puesto en voleibol a nivel departamental es un muy, muy, muy excelente, un excelente puesto. Para Javier Naranjo y para los profesores yo creo que quedamos muy satisfechos con este comportamiento y esta actuación de los muchachos y las muchachas en los intercolegiados. El coordinador de deportes del municipio le hace la invitación a toda la juventud támesina para que se animen y practiquen el deporte que más les guste. Yo invito a todos los jóvenes de Támesis que se vinculen al deporte que les guste, la natación, el voleibol, el baloncesto, el atletismo, el fútbol, el ciclismo, para que lo practiquen con mucho más intensidad. Nosotros acabamos de demostrar en los intercolegiados que tenemos como que tenemos mucho material, mucho material para seguir participando tanto a nivel intercolegiados en la A como en la B. En las competencias donde se obtuvo mejores resultados fueron voleibol masculino con el tercer puesto y en atletismo con Lady Sánchez que obtuvo un segundo puesto. Ella habló para el informativo y cuenta cómo fue su experiencia. Participé en los departamentales en el municipio de Jericó y así pude ganar las medallas de segundo puesto, la de plata en 1500 y en 3000 la de bronce. Antes de yo ir a Jericó a Jericó y el municipio de Burrado también, solamente entrenaba los lunes y miércoles, pero ya no, ya quiero para un futuro poder participarnos en todo. Ya estoy entrenando todos los días, una horita. Todos me dicen que me verán por allá en los olímpicos y espero estar allí porque si ya llevo tres añitos en esas competencias y si quisiera estar en los olímpicos. Solo dicen que pasan a la primera y pasan a la ciudad de Cali, entonces si por alguna circunstancia la que ocupó el primer puesto se enferma o algo, el segundo puesto puede pasar, pero no, si no paso, voy para Venecia por ahí dentro de un mes y allá también al Zonal en Venecia. El balance de esta semana deportiva en el municipio de Jericó fue bueno y se espera que los jóvenes tamecinos practiquen mucho el deporte que les guste. Así Támesis podrá llegar muy adelante en las competencias. El municipio de Támesis participó en el Espacio Entre Pueblos organizado por la Corporación Turística del Suroeste Antioqueño, actividad que se llevó a cabo en el Aeroparque Juan Pablo II de Medellín como parte de la Feria de las Flores 2012. En el marco de la Feria de las Flores en Medellín, la actividad Entre Pueblos fue considerado como uno de los programas más llamativos de este año porque con él se intentó rescatar los valores y tradiciones de los municipios de Antioquia e integrar a la ciudad con las tradiciones de cada una de las poblaciones participantes. A través de tiendas y casetas culturales, Támesis hizo parte de esta feria. Los tamecinos pudieron visitar el pabellón del municipio donde apreciaron una excelente muestra de promoción y desarrollo de la región, especialmente en material fotográfico, artesanal, artístico, turístico y cultural. Agosto es el mes de la lactancia materna, por esto decidimos hacer un pequeño informe para tener más claridad en el tema. La leche materna es el mejor alimento y la mejor bebida que puede darse en forma exclusiva a un niño o una niña hasta los seis meses de edad y con otros alimentos hasta los dos años. Por ser agosto, el mes de la lactancia materna, buscamos los beneficios de esta. Una de las ventajas para el bebé es que es como regalarle al bebé en cada toma una sustancia que se llama inmunoglobulina. No es tan importante que se aprendan el nombre, simplemente es la sustancia que es como si le estuvieran poniendo una inyección al bebé de defensa, les aumenta el sistema de defensa. ¿Por qué? Porque ellos vienen con el sistema de defensa muy inmaduro, por eso tienden a enfermarse de cualquier cosa. Entonces la lactancia materna les aumenta el sistema de defensa. Lina da algunos consejos para que las madres lactantes tengan en cuenta a la hora de alimentarse. Que se mantengan muy bien alimentadas. No es tan difícil pues como conseguir alimentos de buena calidad, es simplemente alimentarse bien con lo que hay en la casa. Entonces, si pueden tomar tres veces al día un vasito de leche, no son vasos grandes, no son jarras de leche, son tres vasitos pequeños, dos trocitos de carne normales de los que uno se come pues al almuerzo, a la comida, huevo, muy importante, aceites de buena calidad, tomar mucho líquido y disminuir el consumo de alimentos que de pronto no nos ofrecen sino aporte de calorías y que les van a ayudar a ganar peso, como el azúcar, la panela y otros dulces que simplemente ni a ustedes ni al bebé les ofrecen nada, simplemente les ayudan a que no pierdan el peso que deberían perder durante los seis primeras meses. La psicóloga Magali Manco nos cuenta por qué es importante la lactancia materna desde el punto de vista psicológico. La lactancia materna la podemos entender de manera simple como el paso definitivo para una adecuada formación física y psicológica del bebé. Lina Cardona, nutricionista, dietista de la S-Hospital San Juan de Dios, hace una invitación a todas las madres lactantes del municipio para que asistan a los programas que allí se ofrecen. Hay programa para maternas, es todos los jueves a las 7 de la noche, es en el Salón Juanito. Ahí estamos siempre diferentes profesionales de la S, guiándolas, respondiéndoles dudas, ayudándoles como en todo lo que necesiten y como a llevar ese proceso y no solamente a ustedes sino al esposo, a los otros hijos. Bueno, y si el bebé ya nació, hay un programa los lunes a las 2 de la tarde que es estimulación temprana. Se estimula a todos los bebés de 0 a 6 meses. Vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos. Atención, atención. En Crédit Compras, por compra a crédito de una lavadora marca centrales o MAVE, te obsequiamos un horno microondas. En tu almacén Crédit Compras te ofrecemos los precios más bajos del mercado, decantado o a crédito, hasta 18 meses de plazo en neveras, lavadoras, estufas, calentadores a gas, computadores, colchones, equipos de sonido, televisores, cámaras, salas, planchas para el cabello y mucho, mucho más. Crédit Compras, visítenos en la carrera 11, número 1102, edificio La Barra. Telefonos 849-4155. Preguntar por el asesor Sergio Morales. Muebles y electrodomésticos Crédit Compras, la mejor opción para comprar en Támesis. Te esperamos. Gracias por continuar con nosotros. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA estuvo de visita en nuestro municipio dando recomendaciones y requisitos para que los propietarios de predios y animales tengan en cuenta a la hora de movilizarlos y comercializarlos. ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, ente encargado de la sanidad agropecuaria en el país, tiene un convenio con la Oficina de Desarrollo Rural del municipio. Por esto visitó Támesis para analizar el estado de las inscripciones de predios. En este caso, la UMATA de Támesis es la que tiene la capacidad de hacer esa inscripción del ICA en este municipio, porque ellos hacen las veces del ICA debido al convenio que tiene firmado el municipio con la entidad para la cual yo trabajo. Con esta visita, este funcionario se encontró con la sorpresa que ningún predio está inscrito correctamente ante esta entidad. Yo estoy bastante preocupado porque en el municipio no se encuentra ningún predio correctamente inscrito ante el ICA. Y digo correctamente inscrito porque hay unos requisitos básicos que deben cumplir los predios y eso lo estableció la resolución 1562 de este año, donde dice claramente que debe cada propietario de los animales traer o suministrarle de información, en este caso a la UMATA de Támesis, para la inscripción del predio. Es importante resaltar que para enero del 2012 ningún predio que no esté inscrito ante el ICA va a tener una guía sanitaria de movilización. Entonces es fundamental que todos los propietarios cumplan con este requisito que lo dice el decreto, vuelvo y lo repito, la resolución 1562 de este año del ICA. ¿Qué datos deben suministrar? El nombre del predio, el lugar donde esté ubicado, el municipio, la vereda, si es un paraje, pues en su ubicación geográfica. El nombre del propietario y los datos básicos del propietario, cédula, teléfono, dirección, pues la información básica del propietario. ¿Qué tipo de animales y cuántos animales tiene? Hablo de tipo de animales porque puede tener equinos, porcinos, aves y todos esos predios deben ser escritos ante el ICA. También si tiene un hierro que identifique como propiedad los animales deben traerlo como información. y básicamente la extensión del predio en el cual están haciendo la explotación. ¿Qué documentos deben traer? El llamado entonces es a las personas que no han hecho estas diligencias para que la realicen y cumplan con los requisitos para que puedan tener una guía sanitaria de movilización. La familia es la unidad básica de la sociedad humana, centro fundamental del desarrollo de la vida afectiva y moral del individuo. Por eso la institución educativa San Antonio de Padua realizó una gran celebración en conmemoración del Día de la Familia. A nivel mundial se celebra el Día de la Familia y la institución educativa San Antonio de Padua no se quedó atrás. El pasado miércoles 15 de agosto realizó un gran evento para conmemorar esta fecha. El objetivo principal de esta actividad es enaltecer el valor de la familia para la formación integral de nuestros niños, niñas y jóvenes de hoy en un mundo tan convulsionado donde no se puede perder la unidad familiar en dicha formación. Todos los docentes de la institución nos hemos encargado de que esto salga adelante, desde la parte logística, desde la parte de las invitaciones, nos hemos vinculado de tratar de ambientar bien este espacio y de que todas las familias de la IESA puedan sentirse como en casa y que se sientan bien atendidas. Algunas de las personas asistentes al evento comentaron cómo les pareció la actividad realizada por esta comunidad educativa. Es una actividad muy agradable, nos hemos sentido muy bien atendidos, muy contentos, agradecidos con la institución, que no solamente piensa en el estudiante como un alumno, sino como el que integra un grupo familiar. Es bueno porque conocemos gente de todo el pueblo y el colegio. Muy bien, muy bueno todo este programa porque integran la familia y toda la comunidad. Este evento fue todo un éxito, ya que la mayoría de las personas quedaron muy conformes con todas las actividades realizadas. Se espera que este plantel educativo no pierda los ánimos y siga realizando actividades como estas. De esta manera hemos llegado al final de su informativo Tamesis TV. Nos veremos en una próxima emisión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!